En el año que pasamos que mandante en el diáterito Nos vemos que mando a nuestra cuenta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no es el signo de amenaza o el ojo, pero lo he dicho para que se atenga a todo aquel que intenta meterse contra mí, aludiarme o hacer al daño. Todos terminamos.